Pueblecito aquel de Cultura Televisión Comunitaria con el director que nos está dirigiendo a través de la Cámara con la visita también de Rodolfo Romero quien le habla a Pedro Parra y decirle a Rubén algunas palabras que quiera decir porque estamos pronto para un festival también puede ser con música pero una segunda canción vamos a escuchar después de este pequeño debate y reflexiones sobre la realidad paraguaya yo quiero dejar aquí en Ecocultura nuestra labor como decía Roró de acompañamiento a la causa casadeña y también este gran festival del Queracho en su sexta edición que vamos a participar y van a participar distintos compañeros, colegas, artistas grandes, ilustres y nos han sorprendido por ejemplo la participación de una de una niña vamos a decir hermosa persona ella y su madre y todo todo el conjunto Cadina Nair que me escribió un mail estando en 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 Suiza y me dice tío yo no hay ningún problema yo me voy a ir con el conjunto Cadina y los nuevos paraguayos vamos a estar para participar con los casadeños y eso me llenó de mucha emoción y estuvimos en contacto luego también la que se va con nosotros se va con nosotros toda la juventud y eso es una buena señal ¿con qué hora vamos a salir? vamos a salir a las 5 de la mañana mañana sábado ¿qué tiempo dura el viaje? y el el viaje seguramente para no apretar tanto seguramente va a durar como 8 a 10 horas porque este vamos a 600 kilómetros pero tenemos que ir cantando y dándole buena onda a toda la lucha entonces luego también está Barney con su requinto de oro y Rolando Rolando otra gente también Víctor Hugo Domínguez que va con sus canciones reivindicativas también como cantautor él va y y bueno y nosotros vamos a hacer lo que lo que podamos y lo que la cuestión es distenderle un poco a la gente en ese aspecto y luego como dice Rol Rol en un encuentro formal ya en reunión este hablar un poco de nuestra realidad no esconder nada y hablarlo de frente porque de frente también nuestra lucha puede tener resultados positivos hay otros artistas que también desde luego de Puerto Casado de Puerto Casado van a estar de Valemí también van a estar un ballet un ballet y hay un Milcia Esbrites que es un guitarrista excelente cantante no vidente que viene desde Pedro Juan y va a estar con nosotros también con un espectáculo así es que el espectáculo está asegurado y también el encuentro fraternal de de gente que vienen desde Asunción gente que viene desde Venezuela gente que viene desde Suiza todos paraguayos pero en un solo en un solo corazón por la por la lucha y ecocultura va a estar cubriendo toda toda esta esta realidad como una nueva época justamente en donde donde antes pues no no se cubría todo esto o sea que las quejas de las personas no eran pasaba el acontecimiento y no existía más nada quiere decir que podemos sintetizar en tres objetivos la visita a Puerto Casado la primera visita es compartir porque compartir una causa la causa de la defensa de lo que significa Puerto Casado de los casareños y no de una empresa que solamente está interesada en lucrar en beneficiarse y en desposeer a los dueños auténticos de la tierra segundo objetivo transmitir un espíritu de lucha renovar esta vocación de compromiso del pueblo para defender sus propios intereses intereses legítimos y que no se puede renunciar a eso y el tercer objetivo es llevar sonrisa alegría música porque la lucha no tiene por qué ser triste porque la lucha no es de resentidos la lucha es de convencidos y es de hombres que sienten la pasión por dentro la convicción y digamos así la alegría para luchar así es o qué música lo describimos quiero hacer este vale monotín como había hablado entonces había explicado algo entonces para que le quede a los amigos de ecocultura esta canción de todo corazón se lo dedico un pedazo de historia paraguaya y en forma que que pueda crear un poco de conciencia sobre nuestra realidad y no escaparnos como dije de lo que verdaderamente somos nací en el medio de ese chaco paraguayo en la casona que está junto a un terraple según se viene desde el puerto de Casado justo a la izquierda a llegar a 83 en ese tiempo la palabra era el quebracho hombres cortidos trabajaban por doquier y el pobre indio sorprendido en su rutina también se tuvo que adaptar al mundo aquel más años después hubo que cambiar pues se llegó el tiempo de emigrar rumbo a Valle Mín con toda ilusión la familia de nuevo a empezar era una infancia donde nunca hubo abundancia pero tampoco ha faltado nunca el pan madre sufrida era sabia ama de casa con la vecina haciendo trueques sin parar jamás yo he visto que el salario fuera plata tan solo un vale que era para el almacén triste manera de cobrar tenía mi padre que su salario volvió a caja del patrón vale moropí para el almacén neike fin de beba o moajén a su caca se boijazo galletas bajas de enviapor más para el sur se llega al puerto de Rosario siempre buscando encontrar algo mejor de aquí ya es fácil uno piensa que está cerca la buena vida nos espera en Asunción pero lo cierto de esta tierra paraguaya no fue tan solo aspirar vivir mejor hubo una escuela que enseñaba a ser sumiso porque si estorbas pueden darte el pisotón el tiempo pasó lejos me llevó Dios quiera que todo eso cambió eres Paraguay heroica nación tus hijos merecen lo mejor no haya más en ti influencia exterior que ya es hora de reivindicar la necesidad de oportunidad para un Paraguay trabajador y aquí con esta guitarrita tan típica respecto perfecto ¡el padre! Gracias por ver el video.